Buenos días, en realidad no tan buenos, ¿vale? porque los hay, porque hay días no están buenos y resulta que tengo la casa muy vacía, chicos, siento la casa muy vacía los niños en el cole, mis padres se fueron ayer y se me han salido a entrenar ¡ay, qué bajón me ha dado, chicos, qué bajón! se han ido mis padres la verdad es que la casa se ha quedado igual que cuando, antes de que se fueran pero la noto muy vacía, muy vacía y esto es algo que me decíais muchos cuando nos mudamos y cuando dijimos que venían mis padres a vernos y tal me acuerdo que mucha gente que ha emigrado me decía ten cuidado con las segundas despedidas porque las segundas despedidas también son muy duras porque claro, ellos vienen a verte tú tienes como el subidón de que vienen a verte y como que el tiempo es muy cortito pasa muy rápido y llega el momento de la despedida y la despedida es dura y mira, ahora estoy desmantelando habitaciones porque aquí ha dormido mi hermana con Héctor poniendo lavadoras, poniendo secadoras pues eso, que he lavado toallas, he lavado toallas, he lavado sábanas aquí han dormido mis padres, están las salvadas ay, que vacía se queda la casa, la verdad es que me hubiera gustado que me hubiera gustado poder darles otro espacio donde dormir o sea, como tener la casa más montada que se hubieran sentido más cómodos pero en realidad me hubiera dado igual porque se han sentido muy cómodos hemos estado muy a gusto chicos, muy a gusto y ahora estoy haciendo lavadoras, secadoras madre mía que lío, llevo de luces y recogiendo un poco la casa y justamente me han escrito esta mañana cuando nos hemos levantado a las seis y media justamente ellos acababan de llegar ellos llegaron a las doce o sea, a las doce de allí, ¿sabes? y nada, ya se iban a casa y ya me ha mandado mi madre ahora una foto que estaban comiendo y digo, ojo, hace horas que estuvisteis aquí en casa ¿sabes? como que se siente como súper extraño o sea, siento es una sensación súper extraña porque mira, siento cuando vinieron le dije a mi madre, ojo, qué raro se me hace que estéis aquí como que no os asocio con que estéis aquí en esta casa pero sin embargo, como que a las horas sentía que llevaban en esta casa un montón de tiempo y mi madre y mi hermana me dijeron jo, hemos visto tanto la casa por Instagram, por Youtube cada vez que nos llamábamos en videollamada que yo las ponía ahí a lo mejor me ponía a cocinar o me ponía no sé qué me ponía a hablar con ellas y tal que me dice mi hermana siento como que no me es extraña esta casa y en realidad no llevamos ni dos meses aquí ¿sabes? o sea es una sensación súper extraña súper extraña y ahora que ellos se han vuelto mi hermana justamente hoy le tocaba trabajar y, o sea, ha pedido solamente mediodía y se ha puesto a trabajar ahora y mis padres se han ido a comer y como que no me da la sensación de que hace horas estuvieran aquí ¿sabes? es súper raro bueno, pasa una cosa y es que ante esto me vais a entender mucho las personas que habéis emigrado o sea, por una parte sí y por otra parte no ¿vale? porque resulta que hay dos maneras de emigrar una que es por necesidad que no te queda otra que dejar todo atrás y que me parece una manera súper cruel de emigrar porque te obligan de alguna manera la situación, la necesidad y todo te obliga a dejarlo todo dejar a tu familia, tu casa, tus pertenencias, tu vida dejarlo todo para empezar una nueva vida que es la que yo tengo que es por elección propia o sea, en realidad a mí se me presentó la oportunidad no sabía el abismo al que yo me enfrentaba y dije, bueno, pues vamos a probar o sea, sentí como que era el momento de hacerlo de decir o lo haces ahora o no lo haces nunca prefiero arrepentirme de haber probado y de ver qué tal ha salido confío que va a salir muy bien que arrepentirme de no haber probado esto es así pero claro, en cierto modo yo no tenía necesidad de emigrar y he emigrado por decisión propia y por atreverme a hacerlo pero igualmente esa decisión te genera un sentimiento de culpa absurdo en cierto modo pero es un sentimiento de culpa que te puede llegar a taladrar la cabeza y ahora os cuento el porqué ayer pasó una cosa y es que mi hermana mis padres pues como que todos lo estábamos pasando súper bien porque hicimos un planazo cogimos un barco para despedirnos del último día cogimos la comida en el barco también estuvimos comiendo allí luego paramos cuando nos dejó el barco paramos y nos fuimos a tomar un café y unas tortitas al Dennis también que teníamos muchas ganas de probarlo en fin o sea que fue un día súper guay pero como que en el ambiente se notaba pues que mis padres y mi hermana se iban y lo notábamos los adultos y lo notaban los peques y los niños estuvieron como especialmente irascibles desobedientes contestones se peleaban entre ellos todo el rato se peleaban con nosotros ay pues quiero subir arriba del barco chicos que es peligroso que tal bueno pues venga subimos según subimos y nos sentamos ay pues ya no quiero estar aquí quiero bajar que fue como de esto que sabías que barrontaba algo o sea que sabías que había algo y entonces pasó que cuando fuimos al aeropuerto íbamos como todos súper felices súper enteros bueno chicos venga no pasa nada esta ha sido un mes y pico sin vernos ya ha estado súper bien ahora en dos meses llega Navidad nada la Navidad está a la vuelta de la esquina nos vamos a ver afortunadamente nos vamos a ver en Navidad porque nosotros lo hemos decidido así hemos decidido que las primeras Navidades fuera de casa las íbamos a pasar en casa y vamos a hacer lo posible por ir a casa y en realidad ha sido un súper esfuerzo el que hemos hecho para coger los vuelos para volver a casa en Navidad porque súper caros súper mala combinación de fechas los niños acaban el cole el 23 y vuelven el 9 o sea bueno en fin que Navidad está a la vuelta de la esquina y aunque nosotros nos íbamos como repitiendo ese mantra de Navidad está a la vuelta de la esquina enseguida nos vamos a ver ha sido un mes y pico sin vernos pero bueno luego en dos meses nos vemos y tal como que se iba cociendo algo y se iba abarrontando algo o sea como que estábamos todos como muy callados como que que sabíamos que se venía una despedida y es que todo el mundo lo estábamos sintiendo así ¿sabes? los niños encima también estaban cansados y tal total que llegamos al aeropuerto yo soy muy llorona chicos que yo soy muy llorona lloro por todo lloro por las películas lloro o sea casi todo lo que veo si veo a alguien llorar lloro si tal y el ambiente me contagio del ambiente y lloro en fin yo soy muy llorona y pues yo me puse a llorar mi hermana también se puso a llorar esta hormónica perdida y también es súper llorona en fin total que no pues eso que drama de despedida pero bien o sea en realidad de felices de decir bueno venga pues nos hemos podido ver ahora y nos vemos en Navidad ¿sabes? pero de alguna manera mi padre decía ¿cuántos voy a echar de menos? me decía hija te dejo aquí ay me emociono dice sé que yo sé que estás bien y tal pero os dejo aquí y bueno pronto nos vemos a ver si la próxima vez pudiéramos venir más días y tal mi madre que yo la conozco perfectamente cuando ella se pone así porque se pone así como la careta y se pone tal mi hermana pues empezó a llorar claro como empecé yo a llorar empezó mi hermana me dice no te emociones que digo pues ya tal entonces yo veía como que Oscar estaba como súper raro como venga venga iros venga no sé qué y entonces se iba y se ponía a jugar él solo con la escalera LED con la escalera mecánica Héctor por sin embargo era más que me abrazaba y abrazaba a los abuelos era más que me abrazaba y no sé qué y tal y yo la veía como súper como a Oscar súper raro y pasó que que ya pasaron el control y estaban esperando ya como para entregar ¿sabéis esto que te entregas ya el ordenador y sacas los líquidos y no sé qué? y se puso Oscar a llorar pero a llorar súper fuerte porque yo quiero ir a España porque yo me quiero ir a España con ellos porque no sé qué entonces como que en ese momento se lo iba aguantando Oscar y explotó entonces dijimos venga venga nos vamos ya corriendo tal no sé qué y claro en ese momento fue donde me vino a mí toda la culpabilidad de decir ¿pero qué estoy haciendo? estoy separando a mis hijos de sus abuelos nosotros que somos tan apegados que quedábamos todos los fines de semana incluso en tres semanas también nos veíamos y tal los estoy separando de todo eso de criarse con la familia mi hermana está embarazada van a hacer el niño y no voy a estar haciendo de tía yo siempre le he dicho a mi hermana que ojalá el día de mañana pudiera yo devolverle hacer de tía todo lo que ella ha hecho de tía con mis hijos porque ha sido la mejor tía del mundo y lo es hasta que sea yo tía que ya veremos no competiremos para ser la mejor tía del mundo pero bueno en fin entonces me entró como una culpabilidad de decir es que esto lo has elegido tú podías no haber aceptado podías no haber movido nada del visado podías no haber hecho nada y tal y entonces pues peor claro yo como un disgusto no sé qué madre mía todo el mundo está sufriendo por mí bueno es complicado porque entras en una vorágine de pensamientos y de sentimientos en los que todo es culpabilidad y todo es como castigo y qué pasa que nada estás haciendo bien o sea llegas a pensar en qué pasa que nada lo estoy haciendo bien o sea y entonces me senté en el coche claro yo con el disgusto ya se me fue metiendo el disgusto de mis padres el disgusto de mi hermana el disgusto de tal el disgusto y ya ver a Oscar así de disgustado ay esto está mojado ver a Oscar así de disgustado pues como que se me vino todo abajo y ya me senté en el coche y me dijo se vas bueno Nuri escúchame vamos a focalizar no vamos a pensar solamente en lo negativo o en lo que tú te creas que puedas estar haciendo mal o en lo que tú te creas que no puedas estar haciendo bien porque le estamos dando una oportunidad a nuestros hijos de vivir fuera de estudiar fuera de aprender un idioma de conocer un montón de gente distinta multicultural de la cual sí o sí de todo el mundo aprendes algo nosotros tenemos una oportunidad laboral que es muy buena ¿sabes? una oportunidad laboral que por la que hemos luchado y por la que hemos trabajado y que es muy buena siéntete muy orgullosa de haber conseguido algo que hacía años ni pensabas que ibas a conseguir y que incluso es muy bueno para tus hijos o sea todo cambio lleva desestabilidad y lleva ese proceso de doble duelo en el que todo el mundo se tiene que adaptar pero siéntete orgullosa de todo lo que estás haciendo por ellos de lo implicados que somos en la educación de nuestros hijos en la salud en el bienestar en el futuro de nuestros hijos en fin yo recuerdo que cuando vinimos aquí y Oscar tuvo todos los problemas que tuvo de adaptación que es al que más le está costando y al que más le va a costar sin duda recuerdo que mucha gente me decía ah bueno pero eso pasa al principio eso pasa pero luego se pasa ya pero hay que pasarlo ¿sabes? hay que pasarlo y mientras que lo pasas te llevas un rato muy malo en el que te cuestionas un montón de cosas y te dejas como tú sola a la altura del betún entonces ayer se me amontonaron un montón de sentimientos y esta mañana pues me ha pasado un poco lo mismo ¿no? de decir plantearme y decir o sea ¿qué estás haciendo? ¿sabes? y realmente lo estoy haciendo bien o sea he tenido como que repetirme yo sola lo estás haciendo bien de hecho mira nosotros tenemos mucha suerte porque mira yo me voy a sentar aunque esté mojado porque es un calor que da igual nosotros tenemos suerte porque toda nuestra gente nos apoya un montón amigos o sea de repente hemos tenido como un mogollón de apoyo de decir jolín chicos que valientes vais a vivir una experiencia que va a ser súper enriquecedora y tal pero de vez en cuando pues por redes sociales y tal te llega algún mensaje no hablo de haters porque haters pues ahí están y se irán estando allí los pobres y bueno pues bastante bien con su vida pero te llega algún mensaje no de rollo honor que valientes no de dejarlo todo yo no me atrevería ni a cambiar de ciudad ni a cambiar de casa ni tal y dices tú jolín pues sí no pues que valientes somos que hemos cogido toda nuestra vida la hemos puesto en seis maletas y nos hemos venido para acá o gente a lo mejor que te dice pero si estabais business en España ¿por qué os vais a Estados Unidos? y en realidad eso es un error porque yo no me voy porque estuviera mal de hecho no me voy porque ame Estados Unidos la oportunidad me ha salido en Estados Unidos pero estoy segura de que si me sale en Londres o me sale en Corea bueno igual Corea no pero me sale en otra parte del mundo pues yo me iría ¿sabes? pero en realidad el error está en pensar que yo me voy porque esté mal en mi país no me voy porque quiero crecer quiero darle esta oportunidad a mi familia incluso crecer como familia o mucha gente también que te pregunta y te dice ¿pero realmente os compensa todo por dinero? no obviamente esto no lo estamos haciendo por dinero lo estoy haciendo por el conjunto global que supone llevarme a toda mi familia a otro país y vivir esta experiencia todos en este país o sea en realidad muchas veces nos centramos lo que os decía ¿no? que nos centramos en lo negativo y tal pero en realidad jolines hemos sido muy valientes en dar este paso en abrir la mente ¿no? incluso mis padres son súper tradicionales súper tradicionales al fin y al cabo los padres de Sebas nos pueden llegar a entender porque la familia de Sebas emigró a París y de París se volvieron a España pero mis padres son súper tradicionales o sea yo os contaba que yo nunca he cambiado ni de colegio he ido desde los 4 hasta los 18 al mismo colegio ni de casa yo donde nací es donde he vivido toda mi vida y mis padres han vivido toda mi vida vale que tienen una segunda casa que fue así como un buen aventurero y tal pero mis padres son súper tradicionales incluso hasta mis padres ayer mi madre me decía Jolín Nuri ¿quién me iba a decir a mí que iba a venir a Estados Unidos? mis padres nunca habían viajado a Estados Unidos han viajado solamente fuera de o sea a América solamente han viajado a Suramérica a Uruguay y a Argentina y me decía mi madre Jolín Nuri ¿quién me decía a mí que iba a estar aquí en Miami contigo en Florida en Orlando? dice de tu mano porque no es lo mismo que tú vayas a un hotel de turista que que vayas de la mano de alguien que está viviendo que te lleva con un coche con el otro coche con o sea para arriba para abajo y tal y me decía mi madre Jolín ¿quién me lo iba a decir a mí? o sea como que para mucha gente tampoco es tan fácil viajar a Estados Unidos pues que mis padres viajen y mi hermana a verme a mí a casa a mi casa y que te vean tan asentada que te vean tan bien instalada con tus rutinas ya hechas me voy a ir de aquí porque no sé qué están haciendo ahí que suena por cierto me he venido mira me he venido a andar esto lo tengo al lado de casa a ver cuidado con esto porque aquí no te puedes acercar que aquí hay cocodrilos te saca un cocodrilo en un pispás todavía no he visto ninguno por aquí pero los hay pero mira me he venido a andar aquí que lo tengo al lado de casa y que creo que es la segunda vez que lo hago en dos meses o sea porque ha sido todo como muy intenso o sea estoy en un momento de transición en el que necesito parar respirar y pensar porque tenemos como las revoluciones un poquito altas y siento que me pueda llegar a afectar otra vez a la salud con la ansiedad como me afectó hace dos años que fue súper heavy el el la ansiedad que me dio y siento como que tengo que parar y valorar lo que tengo porque estoy como muy centrada en el ritmo de trabajo ritmo de vida ritmo de adaptación y estoy como muy centrada y siento que necesito parar y respirar y mira lo que tengo para parar y respirar media horita de parar y respirar y y a continuar me acabo de cruzar con mi vecina y me y me estoy acordando que justamente en el aeropuerto yo le decía a mi hermana le decía Loren necesito que estéis bien porque yo voy a estar bien no porque esto es lo que tiene una persona con ansiedad que se preocupa más de las cosas que no pasan que de las que pasan y se preocupa más de lo negativo o de lo que te crees que es tan negativo que de lo positivo que lo hay ¿sabes? y me acuerdo que le decía a mi hermana Loren vosotros necesito que estéis bien vosotros digo porque nosotros vamos a estar bien y me dijo mi hermana Jolín Nuri sé que vais a estar bien porque te veo muy bien a los niños los veo súper bien y además habéis dado en una comunidad en la que morning en la que hemos tenido mucha suerte bueno en realidad yo no creo en la suerte creo que las cosas pasan porque tienen que pasar pero justo hicimos una cena de despedida mi vecina justo la que me acabo de encontrar hicimos una cena de despedida en su casa que me dijo ay yo quiero hacer un asado para despedir a tus padres y tal entonces nos juntamos un montón con los otros vecinos con otros amigos con tal otra vecina también trajo a su madre y a su hermana o sea de verdad que fue una cena la última cena fue como tan enriquecedora ay que susto era un pájaro pero digo ahora viene un cocodrilo y yo aquí me come mientras que se esté hablando fue tan enriquecedora la cena que me dijo mi hermana ayer en el aeropuerto me dijo hermana dice sé que vas a estar bien dice porque has tenido mucha suerte en la comunidad en la que has caído con la gente con la que has caído dice son como la familia que uno elige ¿sabes? porque también tengo otros vecinos que no estuvieron ayer en la cena y que son súper majos también entonces es verdad o sea tengo que darme cuenta de que realmente los niños han caído en un sitio y estamos en un sitio en el que no sé muy bien todavía por qué pero hemos caído en un sitio del que deberíamos de dar gracias entonces han sido días muy bonitos y me quiero quedar en lo bonito de los días y no en la sensación esta que tengo de vacío así como de medio angustia medio de vacío de decir jo no les veo en dos meses ¿sabes? así que nada yo me voy a quedar dando un paseo por aquí ordenando mis pensamientos y que quiero que todo el mundo valore lo positivo que tiene por favor y no nos imaginemos en las cosas que vamos a perder o que no hemos perdido o en las cosas negativas en fin vamos a dar gracias de lo que tenemos y a sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos y a levantar un poquito así como ese estado de ánimo ¿no? como que te decaes y que piensas como solamente en el nubarrón y vamos a ser felices con lo que tenemos y a vivir y a exprimir esta experiencia al máximo anda mira hola chico a ver si claro que si oye estás fuerte ¿no? estoy más fuerte que el vinagre estás fuerte oye llevo andando hasta ahora andando y contándole cosas a la gente mira 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 10.000 pasos a las 10 de la mañana está bien ¿no? me llevas me he ganado que me lleves a casa ¿no? suba usted con 10 dólares aquí como cobran por todo tú me cobras ¿no? pues sabéis lo que os digo que nos vemos en el siguiente vídeo adiós